Intensamente 2 cuenta con varias escenas eliminadas que el director y los guionistas decidieron por quitar en la versión final de la película, por ser algunas que interferían con la historia de Riley, como otras que simplemente provocaban que la película tuviera una duración más larga. Cuando las emociones emprenden su aventura para llegar al fondo de la mente y así poder recuperar el viejo sentido de identidad para que Riley volviera a la normalidad, alegría se le ocurre la idea de enviar a tristeza por el tubo de recuperación. De esta manera, cuando ella llegue, podría ayudar a las demás emociones a volver al cuartel general. Originalmente esto no ocurriría así, debido a que en la escena eliminada, tristeza no iría por el tubo de recuperación, sino más bien, tristeza se adentraría en un lugar más amplio, que sería en un conducto de ventilación, y ella tendría que escalar para llegar al cuartel general. Pero esto se eliminó, porque quitaría mucho tiempo a la película. Además de que por si no lo sabías, esto fue hecho de esta manera, porque era un gran homenaje al filme, de duro de matar. Otra escena eliminada, transcurre con tristeza y vergüenza. Las dos emociones tendrían un momento a solas en el cuartel general, donde colocarían música para romper el hielo. Sin embargo, vergüenza se siente avergonzado y cubre su cara. A la vez que tristeza, también mostraría su timidez al ver a vergüenza hacer esto, y tapándose su cara con su suéter. Ellos dos no sabrían cómo manejar la situación. Un momento que nos dejaría en claro, como tristeza y vergüenza se están acercando de a poco, y mejorando su relación, aunque muestren su timidez. Una escena descartada y que es interesante, porque aportaría a más detalle como todas las emociones, ahora conviven más en armonía y se ayudan, sería como ansiedad, tomaría el teléfono de aburrimiento para tomarse algunas selfies, con las otras emociones. Sin duda esta es una escena divertida, ya que agrega un interesante momento de todas las emociones, llevándose muy bien, y demostrando cómo seguirán ayudando a Riley, a que todo en su mente siga teniendo un equilibrio emocional. El final de Intensamente 2 muestra a Ansiedad ejerciendo una fuerte presión sobre Riley durante su partido de hockey, sufriendo un ataque de Ansiedad, al ser sacada por la entrenadora del equipo de hockey de las Firehawks. A pesar de que las nuevas emociones querían que Ansiedad se detuviera, ésta solo quería trabajar y presionar más a Riley. Cuando Alegría por fin regresó al cuartel general, habló con Ansiedad, diciendo como no tenía derecho en decidir quién es Riley. Ansiedad entra en razón y suelta los controles, haciendo que Alegría la alejara de la consola de emociones, para que después pudieran salvar a Riley. Originalmente, esto no iba a ocurrir en otro libreto alternativo, que hicieron de la película. Ya que los guionistas habían planeado hacer que Riley tuviera un final más impactante, y completamente diferente a lo que se mostró. Este final alternativo mostraría cómo Riley seguiría con el ataque de Ansiedad. Aquí llegarían las emociones básicas de Riley, como alegría, furia, temor y desagrado, tratando de detener y alejar a Ansiedad, de la consola de emociones. Pero ésta al demostrar cómo estaba extremadamente acelerada, y haciendo que no pensara mejor las cosas, obligaría a envidia, vergüenza y aburrimiento, que amarraran a las emociones básicas de Riley. Permitiendo de esta manera, que Ansiedad siguiera con su plan. La película continuaría, y revelaría cómo la ansiedad de Riley hubiera durado mucho más. Brie y Grace hubieran optado por dejar sola a Riley, luego de haber tenido una discusión bastante fuerte, que hirió sus sentimientos. La entrenadora Roberts la hubiera visto hacer todo esto, tomando la decisión de no dejarla entrar en el equipo de hockey, porque no estaba preparada. El resto de las Firehawks la habrían juzgado por perder la compostura, y la criticarían durante todo el campamento. Este hecho haría que Riley tomara la decisión final de abandonar el equipo por completo. Revelando cómo las predicciones que había hecho Ansiedad de Riley, cuando conoció a las emociones, se hubieran cumplido. Sin embargo, este final alternativo se decidió por cambiarse, ya que sería algo muy fuerte, que cambiaba por completo el mensaje final que quería dar Pixar. Por lo que los guionistas decidieron por suavizar un poco el final, y escogieron el que ya conocemos. La emoción de nostalgia iba a tener más participación en el transcurso de la película, ya que se había incluido varios momentos donde ella controlaba la consola de emociones para hacer sentir nostalgia a Riley en ciertos momentos de su vida cotidiana. Un claro ejemplo de esto sería cuando Riley sintió nostalgia y se colocó su camisa favorita. Pese a esto, las otras escenas donde aparece más nostalgia se quitaron, porque el director pensó que estos momentos de nostalgia extendería el filme, tomando la decisión de reducir su aparición en Intensamente 2. Inicialmente la emoción de amor iba a ser su aparición desde la primera película de Intensamente, ya que el director y los guionistas consideraron la inclusión del amor como una emoción central, que jugaría un papel significativo en la vida de Riley. Sin embargo, esto se descartó junto con otras emociones. Para esta nueva película de Intensamente 2, nuevamente se retomó la idea de introducir la emoción del amor en la narrativa. Los guionistas visualizaron cómo esta emoción podría ser fundamental en la adolescencia, profundizando más la vida de Riley y su desarrollo. Aunque a medida que avanzaban en la historia, se dieron cuenta de que la inclusión del amor no solo complicaba la trama, sino que también desviaba el enfoque de los desafíos emocionales que Riley enfrenta durante su transición a la adolescencia. La presencia del amor alteraba significativamente la dinámica emocional previamente establecida, lo que llevó al director a tomar la difícil decisión de eliminar esta emoción del guión. A pesar de esta eliminación, los guionistas decidieron mantener ciertos guiños sutiles a la emoción del amor en la película, reconociendo su relevancia en la vida de cualquier adolescente. Riley, como muchos jóvenes, ya ha experimentado sentimientos de atracción, un tema que se reflejó de manera ingeniosa en Intensamente 2. Un ejemplo destacado de esto es cuando Alegría junto con Desagrado, Furia y Temor, llegan a Imaginalandia y descubren un lugar llamado Monte Crushmore. Este lugar está lleno de monumentos conmemorativos dedicados a las personas de las que Riley se ha enamorado a lo largo de su vida. Entre las personas que están aquí, vemos a Lance Slashblade, a dos personas más, y sin duda el más interesante es el monumento que tiene la cabeza de Jordan, el chico que apareció al final de la primera película de Intensamente y en el corto de la cita de Riley. La presencia de este monumento no solo confirma que Riley se enamoró de Jordan, sino que también sugiere que ella ya ha experimentado sentimientos profundos de amor. Estos detalles sutiles no solo mejoran la narrativa de la película, sino que también preparan el terreno para futuras exploraciones de las emociones de Riley. Déjame saber en los comentarios cuál de estas escenas te hubiera gustado ver en la película. Los estaré leyendo. Yo aún seguiré hablando en mi canal de más cosas interesantes de Intensamente 2, por lo que si no te lo quieres perder, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones, para que puedas saber de cuando suba un nuevo video. Recuerda que si te gustó el video, me ayudarías muchísimo si me dejas tu me gusta y lo compartieras con todos tus amigos, ya que estoy subiendo contenido como este que seguramente te gustará. Estos son otros videos que te recomiendo que veas. Muchas gracias por haber visto el video.